Música 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 Vale, arriba a la izquierda compañero Vale, venga, no, me han comido, enserio Ah, chope, me están persiguiendo Todo Dios, tío, estoy muy bueno, tío Me quieren comer, vale, vete Vete para abajo, vete para abajo, antes que nos coman Vale, vale, nos van a comer, vete para arriba Me cago en la puta Vete para arriba, vale, vale, ahí tenemos Algo bastante guapito Vale, pues aquí podemos hacer Uy, 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 el de abajo, he visto uno de abajo que es muy bueno, eh Me ha comido varias veces Anonymous, Anonymous, Kono Estamos rodeados, Chopper A ver, si te pones para adelante y te ayudo Venga, ves a poder, te ayudo, ves a poder Venga, ves a poder, ves a poder Vamo, 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 vamo Chopper, no, 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 no No, 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 no Es venoso, tío, lo más venoso que viste en mi vida, tío Me ha pasado Que me lo como, que me coma esta bitch Corre, cuidado, cuidado Corre, y se lo comen Y se lo... España, España Yo soy español Con vosotros, entonces Cuidado, corre Pero no te ha comido, eh, se te ha comido otro Vale, Chopper, otra vez tú y yo juntos Venga, vamos a morir otra vez, ¿no? Vale Sí, 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 lo estoy viendo Estoy escondidito, tío WTF Ayuda, 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 ayuda Blasco Corre, corre, corre Vale, Chopper ¿Dónde estás? En mi casa ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Un placer ¿Quién eres? slick ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aunque Miss Oregon ¡Oh! 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 ¡Creeper! ¡Creeper! ¡Oh! 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 ¡Vale! ¡Oh! ¡Vale! Me he intentado hacer algo molón, pero me ha costado un poco ¿Yo estoy en el top? No, no estoy No estás aún Te falta poco, pero... ¡Oh! ¡Pues a cola, tío! Esa, la cola está muy buena, tío ¡Eh! Ya está, comida ¿Te acordás de Laura, Chopperito? ¡Nos más no os voy! ¡Venga, Chopper! ¡Nos vamos a encontrarnos! Me da de retrasar, sí A ver ¡Oh! ¡Oh! Se ha dividido, vale El creeper que me comió antes, el Mr. Daniels Pues te como... ¡Oh, Chopper! ¡Ah! Eh... Dame, 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 dame Dame, 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 mira Hay que hacer el lío, me pongo para acá Me pongo para acá, me pongo para acá ¡No! Bueno, adiós Vale, 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 vale Tú sí que es vivo, ¿no, Chopper? Sí, sí, vivo, vivo estoy Vale, yo estoy con una bolita de esta... ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ja! ¡Oh, tío! Vale, ¿a cuál me escojo? ¡Oh! Nivel 22, vale ¡Este! El puto... El cuervo, venga El cuervo, me la juego Confirmar No tengo dinero, puta madre ¿Qué hace la mascota? Ni puta idea Más 2 de velocidad, más 2 de reflejo, más 20 de obediencia Más 22, vale, venga Comprar, confirmar ¡Oh! O sea, ¿qué va a suceder ahora mismo? ¡Tengo ahí una mascota! O sea, no sé qué va a suceder ahora mismo ¡Oh! Le dié la G, ¿qué pasa si le di a la G? ¿Qué va a pasar? ¡Oh, tengo ahí una mascota! ¡Me está siguiendo! ¡Gopal! ¡No, Gopal! ¡Noooo! Vale, venga, chopito Ya, dame un poco, dame un poco Vale, vale, espera, espera Quédate quieto, quédate quieto, maricón Tranquilo, yo incepto, vale Cuidado, vale, buena esa, buena esa Buena, tío, qué buena Has llamado la atención, has llamado la atención Vale Come, come, come Ya está, vale, estoy noveno, estoy noveno Tú el décimo, vale, bien, perfecto Vale, perfecto Vale, venga, team forever alone, venga Como que el tiempo lleve alone, ¿a qué bien? Estamos solitos, tío Cuidado, vete pa' delante Cuidado, no cojas la moneda Que te van a hacer lío Es que, tío, dinero, dinero Vete pa' arriba, vete pa' arriba Mejor porque los de abajo Pues nos la pueden hacer un lío Vale, cuidado, cuidado, cuidado Pa' acá, pa' acá Como se junten Vale, da, 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 da Vale, no me de, no me de No me de, no me de Cabrón, cabrón, cabrón No me de, no me de Vale, tú estás en el top, yo no, tío Mierda O sea, pero si somos igual de tamaño Es verdad, tío Vale, cuidado, cuidado, cuidado Que no quieras hacer lío Vale, vale, buena, buena, Blasco Buena, pues buena, tío Qué buena, tío, qué buena Yo no lo he sacado, no estoy sacando a Gopal Mira, Gopal, mira qué carita más feliz, tío, tiene ¿Dónde está? Vale, venga ¡Gopal, ya te elijo! ¡Dá, da! Gopal ¡No, ya te la pongas! ¡No, no! No ¡Gopal! ¡Noooo, no, no! Tengo fatiga ¡Está, está, está! ¡CABRÓN! ¡DA, DA, DA! ¡Gopal! 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 Tengo fatiga ¡Gopal! Vale, adiós Que no, tío, te has comido Gopal ¡Saca Gopal! ¡Saca Gopal! ¡Gopal! 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 ¡Ale, Gopal! ¡No, Gopal! ¡No, Gopal! ¡No, Gopal! ¡No, Gopal! ¡Sale! ¡Top 10, Gopal! ¡Vamos, Gopal! ¡Venga, tú puedes! ¡No, Gopal! ¡No, Gopal! ¡Gopal, tío, Gopal! ¡Gopal! 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 ¡Hola! ¡Va a poner Blas Copé! ¡Hostia, qué mono, tío! ¡Cuidado, corre, corre! ¡Ve debajo! ¡Gopal! 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 ¡No! ¡Gopal! 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 ¿Por qué, tío, Gopal? ¡No, no, no! ¡La pola de dragón! ¡Gopal! ¡Vale, a ver, Chopper! ¡Vamos a ponernos serios! ¡Fuera con la tontería de Gopal! ¡Gopal siempre estará en nuestros corazones, ¿vale? ¡Vale! ¡Joder, que ha muerto de una manera muy trágica, tío! ¡Me da pena! ¿Qué le donabas, tío? ¡Yo, joder! Estaba donando parte de mi ser De ser, tío Para que él pudiese ser lo que yo no fui ¡Hostia! ¡Qué bonito! ¿Qué? ¡No! ¡Chocolate! ¡¿Por qué soy chocolate?! ¡Pues soy chocolate! ¿Por qué? Pues, estoy todo bueno, tío Soy chocolate ¿Por qué? ¡No! ¡Por qué soy chocolate, tío! ¡Qué mierda! ¡Oh, pero si eso es lo que te pasa a ti! ¿Cómo, cómo, cómo se hace? ¡Sabía que era algo del juego, tío! ¡Chocolate! Vale, venga He sido contagiado y te lo puedo hacer ¡Uy, te pido, 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 pido! Soy un chocolate negro, tío ¡Cuidado con Adrián! ¡Oh! ¡Ya no haces chocolate! ¡Da, da, 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 da! ¡Come, come! ¡Ahí, ahí! ¡Estás comiendo! ¡Estás comiendo también chocolatina negra, muyayos! ¡Madre mía! ¡Puedo hacer chocolate! ¡Chocolate, tío! ¿Pero por qué? ¿De qué sirve ese chocolate? ¡No, está más bueno! ¡No, vale! ¡Oh, no! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, vamos a hacerle el lío! ¡Venga, vamos a hacerle el lío, venga! ¡Eh! ¡Aquí no escapa ni Dios! ¡Aquí no escapa ni Dios! ¡Corre, corre, corre! ¡Escapa, escapa! ¡Aquí solo queda... ¡Hostia! ¡Aquí solo queda... ¡Hostia! Bueno, Blasco ¿Qué? ¡Hagámonos uno! ¡No! ¡Va, vale, venga! ¡Dóname! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Una sola persona! ¡En sólo una pelota! ¡Por favor! ¡Jajaja! ¡Tedónme! ¡Ya está! ¡Oh! ¡He visto una mascota! ¡Hijo de puta! ¡He visto una mascota! ¡Quieres invitar a Gopal! ¡Oh! ¡Venga! ¡Dóname! ¡Dóname! ¡Dóna! 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 ¡Hijo de puta! ¡Credeme! ¡Hostia! 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 ¡¿Qué haces tío?! ¡¿Qué haces?! ¡Porque eras una mierdecilla! ¡Tío Gopal! Olvidate del chope ese de mierda de pavo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Porque eras una mierdecilla! ¡No! ¡Corre Gopal! ¡Corre! ¡Venga Gopal! ¡Vale! Debes esperar 18 segundos para volver a llamar a tu mascota. Pero si ya tengo aquí al lado. ¡Vale! ¡Blasco! ¡Blasco! ¡Vete para abajo a la izquierda! ¡Vale Gopal! ¡Come! ¡Gopal! 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 ¡No la lia Gopal! ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Que sobreviva! ¡Que sobreviva! ¡Gopal tío! ¡Y la vamos a hacer súper grande! ¡Y la vamos a hacer súper grande! ¡Tío Gopal! ¡Tío Gopal! ¡Cuando estemos en el top nuestro objetivo hace que Gopal crezca a niveles enormes tío! ¡No! ¡O sea! ¡Vamos a hacer eso! ¡Vale! ¡Ok! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Gopal! ¡Gopal! ¡Saca Gopal! ¡Gopal! ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Corre! 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 ¡Gopal! ¡No! 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 ¡Corre Gopal! ¡Corre! 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 ¡Gopal! ¡Gopal puto amor! ¡Venga va porfa! ¡Rápido! Vale venga Chopper. ¿Dónde estás? donde dime donde abajo a la izquierda rechazar tío que está en tío ángel cuando las cosas aquí donde donde abajo podría comprarme una tiene que ser de alguien creo que antes de morir puedo comprarme a un personaje ya yo tengo algo para él pero no coja como para el coño no se ha rechazado Su primera palabra Su bebé Gopal, que te pasa Gopal, Gopal Aparta Apártate Ponte de tercera Gopal, Gopal 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 Gopal, tío Invítame Gopal Gopal Me está donando, me está donando, Gopal, me ha donado Gopal Tío, Berserker, tío Ojalá, cuando veas esto lo vas a entender Cuando veas el vídeo, Gopal Venga, tío, invítame Invítame, en serio, tío, venga, porfa Vale, venga, te invito, te invito A imitar a amigos Gopal, tío Qué puto amo, Gopal, tío Es que me encanta, tío, joder, qué guapo, tío ¿Dónde estás? ¿Os han comido ya? Vale, ¿dónde estáis? Gopal, Gopal, que mule, Gopal Gopal, no podemos ir así de esta manera Tan... Gopal 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 Gopal